¿Qué tal mi gente hermosa? De nuevo estamos aquí listos y preparados para hacer una rica comida. Adivinen qué voy a preparar el día de hoy. Voy a hacer un rico, casi digo un zancocho, un rico churo. Miren, vamos a preparar un rico fideí, pero yo le llamo churo o conchitas, pero son de fideos, miren. Ustedes no sé con qué nombre le conocen a este fideo. Yo le digo churos o conchas, miren. Y vamos a preparar, verán. Ya van a ver cómo le preparamos. Este queda bien rico. Acá ya tenemos la ollita hirviendo, pero está con toda la pelea hirviendo. Ahí vamos a poner eso. Vamos a poner, eso no necesita sacar las tripas, nada de estos churos. Ni las conchas, miren. Ya están abiertitos. Y voy a ver la sal, vamos a tapar para que no entre ninguna basura. Listo. Ese churo chiquito Benito le gusta comer. ¿No es cierto Benito? El churo grande no puede comer. La concha grande no puede comer. Bueno, vamos a poner sal para que le dé sabor a las conchitas. Tienen que tener sabor las conchitas. ¿No es cierto Benito? Claro. Eso. Ponle sabor. Eso. Listo. Solo así le vamos a cocinar las conchitas. Ya con sal que se cocinen luego sí. Vamos al siguiente paso. Ya se cocinan rápido. Es una comida fú. Para un desayuno. Están de apuro rápido. Hacen eso. Entonces ya saben, verán, cómo vamos a preparar. Eso. Listo. Esperamos que se cocinen y luego... Ay, Dios mío. Yo dije el temblor. Bueno. Las conchitas ya se cocinaron. Miren. Ya está listo. No tenemos que dejar que se dañe la concha. Que se dañe la concha. Ay, se jodió. Sacamos. Y vamos a escurrir. Vamos a sacarle el agüita. Todo. Y seguimos con el otro paso. Miren. Así tiene que quedar. Bien sequito. Y lindo. Lindo la conchita. Ya. Listo. Ahora sí llegó el momento de hacer la freición. Ponemos un poquito de aceite de su preferencia. Listo. Picamos cebolla. Esto tiene que hacer más rápido. Que inmediato. Porque ya está puesto el aceite. Y ese calienta muy rápido. Pero yo soy muy rápido. Ustedes no lo intenten en casa. Tiene que picar la cebolla. Si son rápidos, entonces ahí sí. Eso. Miren. Picamos cebollita. Listo. ¿Dónde está la cuchara? La pasta de achiote. Miren. Eso. Ponemos un medio dientecito de ajo. Picado bien finamente. Eso. Que le dé un rico sabor. Eso. Si les gusta bastante el ajo pueden poner un diente. No pasa nada. Pero yo le preparo así con medio diente. Ya. Listo. Ahí sí vamos a mover. Esto va a salir riquísimo. Eso va a salir riquísimo. Ponemos sal al gusto. Yo pongo poquitos porque yo nunca soy salada. Ni en las comidas. Ni en las comidas ni en nada. Eso. Ponemos un poquito de comino. Ya. Y listo. A ver, ¿alguien me puede pasar? Es de los churros. Me he olvidado. Las conchitas. Ya está bien refrito esto. Si ven. A ver. Acá están las conchas. Miren. Si ven. No hay solo en el mar las conchas. Aquí también. Vamos. Agregamos las conchas. Eso. Estamos haciendo bastantito. Porque está Benito aquí. Él come bastantito. Come bastantito. Miren. Esto es una delicia. Si ven. Eso. Ya está. Ahora sí. El queso me falta. Yo lo preparo con queso. También lo sé preparar con huevo. Pero lo preparo con queso. Y luego lo acompaño con un huevito. Y ya está. El queso ya depende de cada quien. Qué tanto quieren. Qué tanto ustedes quieran poner. Es de cada uno. Eso. Vamos a ponerle así el queso. Miren. A mí me gusta con bastante quesito. ¿A ti Benito? ¿Cómo te gusta? ¿Sí te gusta? ¿Bastante con queso? Sí. ¿Bastante o poquito? Bastante. Golosa. A Benito le gusta el queso. Es gato para el queso. ¿Sí ven? Como el ratón. Ah, el ratón. Yo dije gato. El gato sí come el queso. Es. Es como la gata. Ya está. Debenito. Eso. Acá hay el otro pedazo. Y listo. Esto queda pero riquicísimo. Y listo. A ver. Ya. Eso. Miren. Ahí dejamos. Tiene que derretirse el queso. Ya van a ver. Un ratito y ya se derrita el queso. Bueno. Vamos a ver cómo va esto. Esas conchas. Qué rico. Miren. Pero miren. Miren. Ve. ¿Sí ven? Así preparamos estas conchas. Las otras conchas se preparan de otra manera. Y se comen de otra manera. Benito. ¿Vos a comer las otras conchas a ti? No. Él no come. Así. Miren. Qué ricura. ¿Sí ven? Ya. Esto se lo puede comer así nomás con una ensaladita. Y ya está. O si no. Yo sé acompañarlo con un huevito. A ver. Vamos a acompañarlo ahora con un huevito. Qué ricura. Ya está. Listo. Vamos a sacar. Ahí pueden agregar culantro. Lo que sea. Ahorita no me fui a la huerta. Les quede bien el culantro. A ver. Vamos a sacar. ¿Ya? Que no se enfríe. Para servir tengo que ir a buscar un platito. Porque Benito hizo una tremenda travesura. Y rompió el platito. Y no tengo en qué servir. Voy a ver otro platito. Bueno, yo ya tengo frito un huevito. Yo sé que todos ustedes pueden freír un huevo. ¿No es cierto? Pues no pueden. Si no, ya les voy a enseñar un día solo freír huevo. Hay distintas maneras de freír un huevo. Ya van a ver. Ya van a ver en otro video. Ahorita sí nos vamos a servir. Las conchas. Las conchas. Y también recuerden que esto es al estilo de doña Vicky. A ver. Está buenismo. Estoy sudando. Tengo mi mantel. Tengo mi mantel para limpiar. Su suave. Miren. Riquisismo, riquisismo. Benito está que se jala por probar estas conchitas. ¿Estás preparada, Benito, tú esto? Claro, a mí me salieron más ricas. Ah, Benito. Ahora sí ya me he de remedar y he de ir a hacer el también. Verán nomás, verán. Bueno, así es que compartan el video. Que muchas personas lo preparen. Si lo han hecho, ustedes déjenme sus comentarios. Que si lo han preparado. De qué manera lo han preparado. O cómo le llaman a estos fideitos. Yo les digo conchitas. Así es que un rico plato con conchitas. De tallarín, de tallarín de video. Me voy a despedir. Yo me quedo comiendo. Así es que nos vemos en un próximo video. Chao.